Ya vine sin que Que me traigas A darte mi amor entero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagarte lo que me diste sin condición Chulita Mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío Todo lo tuyo será de mí Chulita Cállate como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho De ser la dueña De ser mi amor Ya vine sin que Que me traigas A darte mi amor entero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Que yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagarte lo que me diste sin condición Chulita Chulita Mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío Todo lo tuyo será de mí Chulita Tratearte como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho De ser la dueña De ser mi amor Chulita De ser mi amor Música ¡Gracias!